La especialista me dijo que ella estaba bien. Dijo, ella está bien. La especialista me miraba llorando y me dice, pero ¿por qué te preocupas? Yo le decía, porque es que yo siento que no es normal, porque yo nunca he mirado eso, le digo. Aunque no tomara líquido, mi niña quería estar en el pipí, en el pipí, en el baño todo el tiempo. Cada tres minutos antes, yo creo, ella quería estar en el baño. Y yo me espantaba porque le decía, pero mami, ¿no has tomado un líquido y apenas fuiste al baño y otra vez? Guau. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, doctor, aquí estamos, mire. Qué bueno, me alegra. Tenemos cita con Melisa, ¿verdad? Sí, sí, doctor, con ella. ¿Qué sucede con Melisa? Cuénteme. Mire, pues como le había comentado la vez pasada que ella estaba tirándola, hace un año estaba tirando la proteína, que tenía también, me dijeron, tiglicéridos elevados hace un año y que tenía la creatinina elevada. Usted me dijo que le diera a Dave Barry, el Judy Ames y el Colin Gump y el... Kidney Matrix. Ella los ha estado poniendo. Está, pues sí, no estaba mejorando bien pronto así, pero sí, mire, yo mire la diferencia. Empezó a, 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 a tener menos espumita. La semana pasada, hace como dos semanas, se me enfermó de fiebre y mucha gripa y tos. Y mi, ahí puse atención que mi hija empezó a tirar más espumita como al principio. Uh, uh, ¿retrocedió lo que había avanzado? Sí, sí, no, durante esos días, sí, doctor, hasta como hasta ya ayer y hoy, que ella empezó a, a tirar ya menos, porque ya, como ya estaba mejorando mucho. Cuando ella ya se despertaba por la mañana, el pipí estaba normal. Era bien raro ya cuando salía la espumita, pero nomás se me enfermó y le, pues me, le dio mucha, mucha fiebre, doctor. Y se puso como a 104 que le subió y yo noté esa diferencia. Antes de que ella se enferme, ¿cuánto había mejorado del 1 al 10? 1 es lo peor y 10 es lo mejor. El 7. Wow, había avanzado una mejora del 70%. Mucho. Ya, y, y cuando ella se enfermó, ¿cuánto empeoró? De ese 70%, ¿a cuánto bajó? Normal, otra vez igual al 10. Otra vez. Bajó como al 0 otra vez, como, sí, al 0 otra vez. Ya, y ella, y usted sabe exactamente por qué le dio ese resfriado, ese problema que tuvo, ese problema, esa infección? Es que, como mi hija, la mayor se me había enfermado también como si era un virus que se le pasó a ella. Parece ser que el cuerpo se descompensó. Cuando se resfrió, perdió el control de lo que ya estaba él acomodado y estaba, estaba bien, ¿verdad? Sabe también que se me olvidó decirle hace un año que le detectaron todo eso. Yo ya había detectado antes que mi niña, aunque no tomara líquido, mi niña quería estar en el pipí, en el pipí, en el baño todo el tiempo. Y yo me espantaba porque le decía, pero, mami, ¿no has tomado líquido? Y apenas fuiste al baño y otra vez. Hace un año. Ya durante, he estado tomando los medicamentos, ya no. Ahora sí, sí va al baño el pipí, pero es normal porque, pues, se tiene que estar tomando por lo menos tres botellas de agua por día. Y, pues, con los medicamentos que, las vitaminas que le doy de usted y su té, siento que es normal que va. Pero antes, doctor... Entiendo. ¿Y ha ido al médico para que le vean la sangre y vean cómo está laboratorialmente todo? Antes que yo hablara con usted, hace tres meses, sí. Y dijeron que ya todo estaba normal. Fuimos con el especialista. Ya. Cuando la diagnosticaron, ¿qué le habían dicho que tenía como diagnóstico? ¿Se acuerda? La primera vez me dijeron que necesitaba, que se estaba tirando la proteína, que era posible que eran sus riñones, que no le estaban funcionando bien. Que si le dijeron, ¿su hija tiene tal enfermedad? ¿O no? No, no. Me dijo la especialista. Me dijo que ella estaba bien. Dijo, ella está bien. Pero yo estaba preocupada. Y, pues, ella me miraba llorando. La especialista me miraba llorando. Me dice, ¿pero por qué te preocupas? Yo le decía, porque es que yo siento que no es normal, porque yo nunca he mirado eso. Le digo. En ninguna persona que, pues, que cuando vaya a hacer pipí, esté eso. De hecho, ir al baño muy seguido tampoco es normal. ¿Cada cuánto iba su hija al baño? Ay, doctor. Hace un año mi niña estaba yendo. Cada tres minutos antes, yo creo, ella quería estar en el baño. Wow. Y aunque no tomara líquidos. ¿Cuántos y cuántos años tiene su hijita? Nueve. Tiene que darle una buena dieta. No le puede dar mucha carne roja, porque es muy pesada para el riñón. Recuerden, ¿ok? Ajá. No le dé comida. ¿Y el pollo, doctor? Le puede dar pollo. Sí, le puede dar. No abuse. Le puede dar. ¿Cómo cuántas veces por semana puede comer? Todos los días, un poquito, puede. No hay problema. Un poco, no hay problema. Puede pollito. Ah. Puede, 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 ¿sí? No le dé chatarra, no le dé dulces, no le dé comidas empaquetadas, no le dé esas papitas fritas con grasa, con fritura. No le dé eso, porque todo eso llega al riñón. Toda esa sal llega al riñón. Ajá. ¿Ok? Pero eso que viene salado, endulzado, todo eso llega al riñón. Todo. ¿Y qué le va a decir, doctor? ¿Ella puede comer como lo que es, este, el agua de maracuyá? ¿Sí puedo darle? ¿Eso no es malo? No, no es, que yo sepa no es malo. Puede, puede tomar. ¿Con aguacate? Es que le doy un pedazo de aguacate casi todos los días o cada vez que come, le doy un pedazo de aguacate. ¿Eso está bien o no? Puede, puede, pero no lo abuse el aguacate. El aguacate tiene mucho potasio, ¿sí? No lo abuse. Ok. Entonces, ¿qué me recomienda? ¿Un día sí, un día no? Un día sí, un día no. Y cuando coma tampoco va a ser un aguacate completo, ¿no? Un pedazo de aguacate, ¿sí? Sí. ¿El plátano, doctor? También puede, un día sí, un día no, no hay problema. Ella no tiene, ella no tiene un daño renal así franco. Ella tiene los riñones, los riñones delicaditos, pero, pero ella puede comer, no hay problema, puede. Como los tés, tés verdes, ella puede tomar, doctor, ¿o no? Puede tomar té verde, no hay ningún problema. En te guanabana, ya es que yo he mirado sus videos y digo, es mejor prevenir, ¿verdad? Si puede uno tomar desde pequeño, no sé si sea malo. No, no va a ser malo, pero tampoco, tampoco le va a ser, o sea, si no es para lo que ella necesita, no hace falta que lo tome, ¿ok? Ah, ok. Este, vitaminas, doctor, ella no puede tomar vitamina, no le puede usted recetar ninguna vitamina. Claro. No necesita. Claro que puede, puede tomarse el multivimín, consigas el multivimín, es un excelente, el de gomitas para niños. Sí, yo lo tengo, sí. Sí. Oh, ¿usted tiene gomitas para niños? Hay gomitas ahí en la página, consígase, sí, hay, sí. Ah, ok. Sí, entonces yo lo consigo y Emma le va a preguntar, ¿seguimos tomando los mismos, le sigo dando los mismos medicamentos? Si usted ve que le va a hacer bien y que todavía hay campo para mejorar, tómelo. Si usted ve que ella ya está, ya está todo bien, si usted ve que ya ella ya está completamente sana, no le hace falta, lo puede dejar. Esa espumita, esa espumita ha estado siempre, aun cuando la especialista dijo que mi niña no tenía, ya no estaba tirando la proteína, esa espumita estaba ahí, aun cuando ella dijo que ya no estaba tirándola. Yo creo que, yo creo que si usted toma unos cuantos meses más, quítenle los suplementos y ahí ve usted cómo es su avance. Si ella se mantiene igual y ella ya está sana, no le hace falta, no lo necesita. Si usted ve que ella empeora, entonces sí va a necesitar, ¿verdad? Eso es mucho sentido común, véalo usted, evalúelo usted, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta, si ella está yendo al baño muy seguido de nuevo, está empeorando, usted se va a dar cuenta. Gracias, doctor. Este, voy a, yo quiero hacer otra cita igual con usted. Claro, claro, nos podemos ver. Y usted la vuelva a ver. Sí, sí. Dios la bendiga, un gusto escucharla. Me la saluda toda su familia. ¿Ok? Igual a usted, doctor. Un gran cariño, que tenga linda tarde. Muchas gracias, doctor, Dios le bendiga. Bueno, bye bye, tal vez. Igual a usted, adiós.